de nuestra Fuerza Armada, presto operacional y de la calidad de vida de nuestros afiliados. Continuidad, pero como ya lo ha indicado nuestro comandante en jefe, renovando constantemente, innovando, revolucionando los métodos, los procedimientos. Venía hablando ya en el camino con el viceministro de Servicio, el almirante Salazar Col, para ir buscando nuevos métodos también, pero para que el mismo impulso no se detenga, no se detenga. Y tenemos nosotros aquí recibiendo constantemente, todas las semanas, vamos a estar en una SODI en particular, llevándole bienestar a nuestra gente. Y hoy, gracias a Dios, podemos decir que ningún soldado ni soldada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ninguno, ni uno solo, puede estar pasando ningún tipo de trabajo en materia de salud. Suficientes fondos tenemos para cubrir la salud del pueblo militar. Así que sépanlo todos, nadie puede estar buscando por otras vías, por otros caminos, ayudas, aportes. Todo está aquí en la Fuerza Armada, para el pueblo uniformado. Y eso producto, pues, de los cambios revolucionarios en materia social que hemos dado en los últimos años, especialmente en el último año, en los últimos dos, tres años, que le hemos propiciado mayor empuje al bienestar y a la calidad de vida de todos nuestros afiliados. Así pues que, saludos a todos. Y con la convicción de que vamos a seguir adelante, siempre perfeccionando todos los ejes de nuestra gran misión, Negro I, su salud, su bienestar social, nuestro equipamiento, nuestro mantenimiento, nuestro nivel de apresto. Allí estaremos trabajando constantemente, sin descanso, para bienestar de nuestra Fuerza Armada, de su crecimiento y, por supuesto, de toda nuestra Venezuela y de todo su pueblo. Así que muchísimas gracias.